Magali Chocano se encuentra aquí y ¿te gusta esta silla Magali? Me encanta, perfecto, muy bien, muy bien, pues toma asiento porque a mí me gusta estar de pie. Así que ya estamos, como dicen, a cuatro, ¿verdad? Magali, muchas gracias nuevamente y te presento a no sé cuántos, pero a muchos de los amigos que siguen vivo en vivo. Le comentaba yo a ellos hace un momento que el motivo de tu presencia, que espero no sea ni la primera ni la última, es con el fin de poder platicar con el público sobre algunas cuestiones que van a entrar ya en funcionamiento. Entonces, un grupo de preguntas se ha enfocado al tema del Facebook. Nosotros, preguntas que van desde lo básico, si no te importa, porque no todo mundo tenemos las mismas capacidades de aprendizaje de todos estos nuevos conceptos tecnológicos. Así que, pues ahí está una de las varias cámaras y también nos podemos ver. Aquí somos muy naturales. Y, pues, ¿qué es Facebook? Bueno, pues las redes sociales, en realidad, obviamente tenemos Facebook y Twitter, que en este momento es lo que estamos utilizando más. La belleza de Facebook es, te permite hacer, obviamente, preguntas, comentarios. Nosotros también estamos dando información sobre lo que es, bueno, en este caso, si fuese el programa, pues dando información sobre el programa o quien esté manejando y demás. Twitter, lo que se puede hacer, que es una belleza también, es tenemos la posibilidad de no solo seguirte en Twitter, sino que también lo que estamos pidiendo es, cuando te siguen por Twitter, poner un hashtag, que es Vivo Preguntando, que eso permite que podemos hacer un search, o sea, tu equipo hace un search de Vivo Preguntando por el hashtag y salen todas las preguntas que tú puedes contestar en vivo. Y eso es una maravilla, porque entonces hay una interacción directa, dinámica, esto, y la gente puede realmente comunicarse contigo al aire en vivo a cada rato, ¿no? Aparte también de poder hablar y comentar las cosas también del día, del programa. Bueno, entonces, estos dos instrumentos, si me permites llamarles así, que es el Facebook y el Twitter, te insisto un poquito nada más en ese punto, porque ha habido preguntas insistentes de algunas personas que dicen, recuerdo dos de ellas en especial, que decían, bueno, entendemos el concepto de la comunicación y las redes sociales y las velocidades y cómo nos comunicamos ahora en todo el mundo, pero de manera más específica, nosotros los que estamos conectados a este espacio Vivo en Vivo, concretamente, ¿qué debemos de hacer y esperar si nos vamos ahorita, nada más te pregunto, por Facebook? Bueno, por Facebook ahora mismo lo que, por ejemplo, si vas a Vivo en Vivo de Facebook, lo que estamos viendo son información sobre el programa y también estamos viendo que la gente está haciendo preguntas, en este momento también la gente te está felicitando muchísimo y está muy contento, y está muy contento que el programa está al aire. Y me voy a sentir importantísimo. Y bueno, es una forma de comunicarse con tu audiencia, ¿no? Directamente. La diferencia entre Facebook y Twitter es que Twitter es más rápido. ¿Por qué es más rápido? Porque en realidad la gente, Facebook comenta en tus páginas directamente, ¿verdad? Y se está hablando dentro de tu página, si quieres decirlo de esa manera. Twitter es más como un feed de noticias. Un proveedor. Sí, lo que pasa es que no sé cómo es la terminología en español, pero en inglés es un... Es que tú hablas... Soy un poco... Eres, sí, eres políglota. Entonces, por eso decía un abastecedor, ¿no? Sí, y entonces cada vez que tu nombre está mencionado, o sea, arroba, Vivo en Vivo, sale refrescado. Entonces, puede que estén hablando sobre ti, puede que te estén haciendo una pregunta, puede que estén pasando información que tú ya has puesto en tu Twitter feed. Entonces, es mucho más dinámico porque ves cómo está pasando la información muy rápidamente, más que un mensaje más directo hacia ti, como en Facebook. Ahora, para las personas que utilizan estos dos métodos todavía que estamos ahí en ellos, ¿cuál es el que de alguna forma es, vamos a decir, no el más rápido, el más lento, pero el que le permite a las personas tener la certeza de que te envían un mensaje, una pregunta, lo que sea, te pueden enviar y que ellos pueden constatar, saber que lo recibiste. Claro, digo lo recibiste porque uno de los problemas normales cuando una persona o unas personas hacen un programa de radio, de televisión, de internet, de lo que sea, es que en ocasiones son muchas las preguntas y los comentarios, los cuestionamientos. Y bueno, pues a veces se terminó el espacio y no se pudo contestar todo y mucha gente dice, ay, qué decepción yo que estuve ahí y no pude obtener una respuesta. Para ese grupo que no es el mismo, es un poco ahora sí que a lo que pasa cada día, ¿qué es la respuesta para ellos? Bueno, la respuesta para ellos es esto, que sigan preguntando vía esas preguntas, porque al final lo que siempre intentamos también es que eso se responda, aunque sea al día siguiente o en momentos, sabes, más tarde, pero siempre se responden, siempre se leen y siempre se ven. Esto es en momentos en vivo, por ejemplo, es donde realmente tú puedes contestar eso en vivo, ¿no? Y en otros momentos, pues es un poquito más tarde que se responden o cuando tú te pones a ello y lo respondes, respondes, pero al final es esto, al final todo se ve, todo llega a nosotros igual a vivo en vivo, pero al final es, se responde en vivo cuando se puede de 12 a 3 y luego el resto se responde más tarde, ¿no? Ajá, bien. Bueno, pues yo creo que en términos generales está aclarado qué elementos tiene uno, qué elementos tiene otro y, bueno, algo que se me haya olvidado preguntarte de estos dos puntos. No, que realmente, que sigan preguntando. Que sigan preguntando. Oye, y preguntan. Uf, muchísimo, muchísimo. Pero me lo dices para que te dé un poco de mi líquido negro. Es posible, es posible, sí, pero no, sí, sí responden y preguntan. Y preguntan. Y sí, se percibe en todos los métodos, vamos a decir, de conteo, si me permites el término, ¿se percibe que la cobertura de lo que llamamos el hispanohablante está llegando realmente a diferentes países o zonas hispanohablantes? Has tenido a gente preguntándote de Caracas, de Holanda, de España. Yo no sabía que le habían cambiado el idioma oficial a Holanda. Bueno, es un mexicano viviendo en Holanda. Espero que no sea uno solo, ¿no? Esto, de varios países. Y la gente, la belleza de Facebook y de Twitter es que no solo tú y tu equipo están respondiendo a estas cosas, sino que se están respondiendo entre ellos también. Y esa es la belleza de social media, ¿no? De los medios sociales, porque muchas veces quieres oír de tus peers, ¿no? De tu gente como tú y saber lo que están diciendo ellos. De tus colegas. De tus colegas, exactamente, perdón. Y entonces... Que no se te olvide el español. No, no, ya se me ha olvidado. A mí yo soy... Ya detectaron tu acento y no se te puede olvidar. Ya, es terrible, es terrible, sí lo sé. Bueno, entonces, pero es una cosa hasta cierto punto natural cuando las personas hablan en varios idiomas y entonces luego a veces se brinca por ahí una palabrita que no, pero bueno. Menos mal que no hablo tres, porque sería un desastre. Bueno, este sería un desastre. Ahora, por otra parte, tenemos el caso del podcast, que el público también ha estado preguntando desde el primer día, el día 21 de marzo, y les dijimos que esta semana ya tendríamos el asunto resuelto en el sentido de listo para ponerse a trabajar. Sí. Danos la noticia. Bueno, la noticia es que ahora ya puedes encontrar los podcasts de Vivo en Vivo en iTunes. O sea que... En iTunes. En iTunes, son podcasts de video. Sí. Y bueno, como los puedes encontrar en iTunes, muchas de las preguntas también era, ¿cómo le puedo ver en mi iPhone? ¿No? Este, este... ¿Me permite este iPhone? Sí, claro. No me lo voy a quedar, no me lo quedo, no me lo quedo. No, no, adelante. Este iPhone es lo primero que toma en la mañana, según me ha dicho. Lo primero, se baña con él, es impermeable, se baña con él, y después, bueno, no lo suelta ni para comer, ¿no? No, pasa para acá y entonces come con la mano derecha y acá. Es impresionante, lo digo entre broma y serio, ¿no? Cuando la gente más joven está tan integrada a este mundo de la comunicación, estos aparatos, la pregunta es, ¿qué no hacen o qué no van a hacer? No, son indispensables, y por eso es que este, creo que te lo van a inyectar en un chip, me dijeron. Sí, muy pronto. Muy pronto te lo van a inyectar. Bueno, entonces, ¿qué me vas a enseñar de tú? Pero, pero, curioso que, que dices esto de los aparatos, porque sabes que los smartphones, que llaman a los iPhones y Androids y BlackBerry y demás. Sí, 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 o sea, los teléfonos inteligentes. Los teléfonos inteligentes. Sí, yo aquí vine de traductor hoy, los teléfonos inteligentes, sí. Dicen que para el final de este año van a sobrepasar las ventas de los laptops. O sea, estos teléfonos van a sobrepasar las laptops. Alguien se robó la mía. Sí. No sé quién fue quien se la robó. Ah, ya la vi, por ahí está. Pero, este, van a rebasar. O sea, paréntesis, quiero decir que el uso en el futuro, que ya lo tenemos aquí, el uso va directamente, según las tendencias del mercado, hacia tener más de estos que laptops. Sí. ¿Por qué? Porque es la conveniencia. Esto es, estos son laptops. Esto es lo que es. Es un laptop. Es un laptop, en chiquito. Y ahora que tenemos el uso de los iPads, que nos da un screen. Que tampoco lo suelta para nada. No, tampoco. Pero que te da como que mayor visibilidad, porque es más grande. En realidad, ya no se necesita llevar acarreando tu laptop, que es un rollo al final. Sí, sí, pesa bastante. Claro. Aquí le puedes poner, bueno, y hasta este, hasta el teléfono le puedes poner un keyboard, y haces todos tus apuntes, anotaciones, puedes leer todos los programas desde aquí. O sea, lo único que no puedes ver es Flash. Es lo único. Y para el que no sepa, ¿qué es Flash? Es, Flash es esto, es un programa el cual muchos websites los crean en Flash o, es un, a ver, ¿cómo se dice? ¿Un sistema? ¿Una metodología? Es, eh, ¿un código? Es un código. Es un código. Sí, exacto. ¿Y es el único? Se crea, se crea este código vía, a ver, fíjate que la mano invisible se ha aparecido, luego le diremos quién es la mano invisible. Y entonces aquí tenemos, este, precisamente, la, la laptop, este, volteo a la cámara, y entonces aquí estamos atentos a, a lo que estamos transmitiendo también, en, en una laptop. Pero indiscutiblemente, comparando el tamaño de eso con esto. Sí, y el peso. Sí, ese es el, el iPad, el iPad, y vea usted la diferencia, y en la práctica, para efectos, con eso haces lo mismo. Hacemos lo mismo. O sea, de aquí.